Bueno, hace un frío de la hostia aquí arriba, se sobra una churro, ¿no? A ver, que está seguro que la conocéis, que la cantáis con nosotros. ¡Hostia! 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 ¡Fuición! 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 ¡No creas que no hay sin papel, de ser descolido! ¡No creas que no hay nada, no hay nada que verificar! ¡Una fuerte sensación, sacude mi miedo! ¡No creas que no hay nada, no creas que no hay nada que verificar! ¡No creas que no hay nada, no creas que no hay nada que verificar! ¡No creas que no hay nada, no creas que no hay nada que verificar! ¡No creas que no hay nada, no creas que no hay nada que verificar! ¡No creas que no hay nada, no creas que no hay nada que verificar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!